Más que un estilo de vida, es la meta de todos los seres humanos. Todos nosotros adentro tenemos un deseo de hacer algo, de lograr algo muy especial, que es ser feliz. Ahora, todos nosotros queremos ser felices y la autorización es llegar a esta felicidad suprema. Cuando tú quieres buscar a ti mismo, tú buscas un camino. Entonces, eso muchas veces lo llamamos entrenamiento espiritual. Entonces, una persona que tiene un entrenamiento más fuerte, que tiene pruebas, que supera varias pruebas a nivel mental, físico y también a nivel espiritual, tiene más alcance, como dices tú, más fuerza para lograr superar obstáculos que todo el tiempo tiene. Hay muchos tipos de entrenamientos, muy bien, porque hay el entrenamiento típico religioso, donde hay un tipo de estudio, como una educación formale, y hay un entrenamiento mucho más práctico, donde se trabaja más en la parte de la espiritualidad, donde se trabaja más en la parte del ser, no de la mente, del ser. Entonces, tú debes entender quién eres tú y lo logra a través de técnicas prácticas que tiene miles de años y te permite lograr una tranquilidad mental y una fuerza mental que te permite no solamente pensar en ti, porque el entrenamiento espiritual en sí mismo es trabajar en ti, pero te enseña también que están los demás. Debes ser, ¿cómo se llama?, generoso en eso, porque eso es espiritualidad. Cada uno de nosotros debería tener un pensamiento, transformar este pensamiento en palabras y hacer la acción. Significa ser uno en pensamiento, palabra y acción. Cosa que es una de las cosas más difíciles que hay, porque la mayoría de la gente, desafortunadamente, piensa una cosa, dice otra cosa y hace otra cosa. Los verdaderos héroes son las personas que piensan, dicen y hacen una cosa. Entonces, ser coherente con uno mismo y es muy difícil. Necesita tiempo para lograr eso. Necesita muchos errores, como yo digo, romperse la nariz varias veces, ¿ok? Hasta que llega el momento que uno entiende, entiende que ya es dejar la bobada, dejar la, ¿cómo se llama?, perder tiempo en muchas cosas que te toman tiempo inútiles, ¿va bien? Y concentrarse en lo mejor. ¿Qué es lo mejor? Tu crecimiento espiritual y el dar a la gente. Eso es lo mejor. ¡Ey, namaskar! Chicos, ¿cómo va? Hay la mayoría de la gente que siempre paralizada, es la masa. La masa es más o menos el 90% de las personas. Pero hay un grupo de personas que son los locos, ¿ok? Los locos que dicen, pues yo quiero algo más, yo debo innovar, debo pensar. Esa es la parte de la creatividad. Y a esa creatividad llegamos también a través del yoga, de la meditación. Porque es una parte de la mente donde encontramos la creatividad, la intuición, ¿sí? La expresión creativa está allá. Entonces, pero necesitamos calmar la mente, la mente está muy agitada, ¿ok? Y por eso mucha gente no sabe innovar, no sabe, no tiene idea cómo innovar. Porque vean solamente una cosa. Ahora, la innovación nace de la necesidad. Si yo veo que sirve una cosa, y no hay, yo la invento. La educación integral debería ser, o debe ser. En el futuro tal vez lo vamos a lograr, ¿sí? Imaginémonos el ser humano como si fuera un triángulo, un triángulo equilátero. Uno, dos, tres, ¿sí? Una parte es la parte física, ¿ok? Una es la parte menta y la tercera es la parte espiritual. Los tres debemos crecer juntos. Nosotros cuando hablamos de educación, nos imaginamos el colegio, la escuela, la primaria, la universidad. Eso es una educación formal, pero no integral. A ti no te enseñan muchas cosas ya. Te enseñan las cosas que te sirven, pues, por vivir. Pero no te enseñan a ser feliz. No te enseñan a ayudar a los demás. No te enseñan muchas cosas que te sirven a ti en la vida todos los días. No te enseñan a vencer los miedos. No te enseñan a innovar. No te enseñan a ser creativos, ¿ok? Todos nosotros cuando tenemos 15, 16, 17 años, quisieramos cambiar el mundo. Pero pasa algo. Después de un tiempo, el noviecito, la noviecita, la universidad, el embarazo, el trabajo, las cosas, y la persona se olvida de su sueño. Y cuando puede, tal vez, tiene 40, 45 años, 50 años, a veces dice, uy, pero yo no realicé mis sueños. Y ya es muy tarde para empezar. Pero dice, no es tarde, pero muchas personas, en acuerdo con la creencia que han tenido y todas las cosas, creen que es muy tarde y que ya nunca lo van a hacer. ¿Y cómo van a vivir esas personas? Frustradas. Porque dice, desperdicié mi vida y no pude lograr mi sueño. La pasión es la gasolina. Y el sueño es, como decir, o la moto o el carro. Ahora, yo le debo poner pasión en el sueño. Primero, el sueño es donde yo voy. Pero, ¿cómo lo logro si no tengo pasión? Mira, lo que a ti te mueve es la pasión. Eso es lo que, al final de la cuenta, te levanta de la cama todos los días. Pues, no siempre. Lo que te levanta muchísimas veces, en el 90% de los casos, es que yo debo trabajar. Debo trabajar. No porque quiero trabajar. Debo trabajar. Entonces, ese es el drama de muchas personas que pueden vivir una frustrata. Pero si yo tengo un sueño lindo y quiero hacer algo bonito, yo me levanto solo. ¿Por qué? Porque esa es mi pasión. ¿Ok? Hay muchos líderes que podemos seguir, pero está siempre esta idea del líder que nos guía. ¿Y tú qué? ¿Y yo qué? Somos todos, si queremos, líderes. Y somos todos cobarde, si queremos. Entonces, necesitamos no esperar que el líder viene de arriba, que nos... No. Cada uno debe empezar a trabajar en sí mismo para volverse líder. Y a veces los líderes nacen de las circunstancias. Gandhi no era un líder. Gandhi era un abogado en Sudáfrica. Mandela no era un líder. Mandela empezó su liderazgo hace 72 años. Cuando mucha gente se empieza a... Comenzaba a jubilar. Y él lo sacaron de la cárcel para ser el líder y ser el presidente de su país. Y él terminó el apartheid. Ahora, es cuestión de cada uno de nosotros que deberíamos empezar a luchar. O sea, aquí está un grupo de gente que dice, bueno, ¿cómo vamos a hacer esto? ¿Cómo vamos a crear este cambio? Por esto necesitamos conocimiento, entrenamiento, fuerza y mucho coraje. Porque eso es duro. Yo saludo la parte divina que está en ti con toda la sinceridad de mi mente y el amor de mi corazón. Namaskar.